Poderosa oración para sanar tu tristeza para siempre En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Señor Jesús, Tú conoces mi tristeza, que ahoga mi corazón, y sabes el origen de ella Hoy me presento ante Ti, y te pido, Señor, que me ayudes, pues ya no puedo seguir así Sé que Tú me llamas a vivir en paz, con serenidad, gozo y alegría, incluso en medio de las dificultades cotidianas Por eso hoy te pido, que pongas Tus benditas manos en las llagas de mi alma, que me hacen tan sensible a los problemas Y me liberes de la tendencia a la tristeza y a la melancolía que anida en mí Hoy te pido, que Tu gracia vaya restaurando mi historia, a fin de no vivir esclavizado por el recuerdo amargo De los acontecimientos dolorosos del pasado, como ellos han pasado, ya no existen Te entrego lo que pasé, y lo que pasaron las personas amadas, lo vivido y lo sufrido por nosotros Quiero perdonarme y perdonar, a fin de que Tu gozo comience a fluir en mi vida Te entrego las tristezas, unidas a las preocupaciones, a los temores del mañana Ese mañana tampoco ha llegado, por lo tanto, sólo existe en mi imaginación Sólo hoy debo vivir, y sólo hoy debo caminar en Tu alegría Aumenta mi confianza en Ti, aumenta mi fe, para que aumente en mi alma el regocijo Tú eres Dios, y Señor de la historia y de la vida, de nuestras vidas Por eso toma mi existencia, y la de las personas amadas Con todos nuestros quebrantos, con todas nuestras necesidades Y que con la ayuda de Tu poderoso amor, se desarrolle en nosotros la virtud de la alegría Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Que Dios te bendiga, amado hermano Si esta oración ha sido de bendición para ti Te invito para que la compartas con tus familiares, amigos y conocidos Y tu grupo de oración E igualmente, si no estás suscrito a mi canal Te invito a que te suscribas en el botoncito rojo donde dice suscribir Dale click para que diariamente recibas las oraciones de sanación Que Dios te bendiga